... ¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Nos encontramos transmitiéndoles desde la carretera 544, esto es en el crucero de Ecoterra, en el ingreso de Ecoterra, en donde ha sucedido una lamentable tragedia. Se trata de un accidente que se ha registrado aquí sobre esta carretera, exactamente en Puro Cruz, en el Puro Entrada de lo que es el fraccionamiento de Ecoterra. En este lugar ha sido atropellada una joven de 24 años de edad, la cual, pues bueno, lamentablemente ha fallecido aquí en el lugar de los hechos. Se encuentran las autoridades municipales tomando conocimiento de los hechos. Ha sido cerrada la carretera 544, esta es la única imagen que les podemos mostrar. Está tirada en el piso la joven que lamentablemente falleció. Se trata de quien está identificada como Doranelli Rojas Lorenzo, de 24 años de edad. La joven, la joven es vecina o era vecina de aquí del fraccionamiento Ecoterra y hace unos momentos pretendía llegar a su domicilio. Comentan que se trata de una empleada de Ciapal, Vallarta. Es un ingeniero de Ciapal, quien lamentablemente, pues bueno, cruzaba la peligrosa carretera 544 cuando fue embestida de manera brutal por una camioneta marca Toyota Tacoma en color plata, de acuerdo a lo que comentan, de modelo reciente. La camioneta se dio a la fuga con rumbo hacia la delegación de Las Palmas y hasta el momento las autoridades han implementado el operativo de búsqueda. De acuerdo a lo que se ha informado de manera preliminar, pues bueno, se recibió el reporte poco después de las 10 de la noche, en el sentido de que habían atropellado a un menor de edad. Ese fue el reporte inicial. Las autoridades municipales se aproximaron rápidamente a este sitio y se dieron cuenta de que no era un menor de edad. Se trataba de una jovencita que había sido embestida y que estaba, incluso comentaban que estaba tirada a mitad de la carretera 544, situación por la cual solicitaban en breve la presencia de los paramédicos quienes llegaron procedentes de la delegación de Iztapa para revisar a la mujer que lamentablemente había fallecido. Al revisarla, notaron que presentaba lesiones que ya no eran compatibles con la vida y por ello, pues bueno, procedieron los elementos de la Policía Municipal a cordonar el lugar de los hechos, una vez que solicitaron mando y conducción al personal de la agencia del Ministerio Público en turno. En el lugar se encuentran sus familiares y se encuentran las autoridades dando vialidad, perdón, dando vialidad aquí a la carretera 544 con la intención, pues, de evitar un accidente más. Mientras tanto, elementos de la Policía Municipal que llegaron como primer respondiente están dando inicio al llenado del informe policial homologado en donde han asentado la versión respecto a este lamentable caso. Ahí se encuentra tirada la mujer, está cubierta con una pequeña sábana en color azul. Mientras tanto, los elementos de la Patrulla PB 326 que llegaron como primer respondiente han dado inicio al llenado del informe policial homologado en torno a este lamentable caso. Los elementos de la Policía Municipal han implementado el operativo de búsqueda y han solicitado el apoyo al personal de la Policía Municipal de San Sebastián del Oeste así como el personal de la Policía de Mascota a fin, pues, de poder detener o localizar al menos la camioneta Toyota Tacoma en color plata que se dio a la fuga en exceso de velocidad luego de que el circular aquí sobre esta carretera, la 544 no disminuyó su velocidad a pesar de que hay reductores aquí en esta zona atropelló de manera brutal a la mujer y posteriormente continuó su loca carrera hacia el rumbo de la Delegación de Las Palmas De momento, el personal de Seguridad Pública Municipal ha implementado el operativo de búsqueda debido a que así lo ha ordenado también el agente del Ministerio Público en turno quien ha solicitado en el sitio al personal de la Policía Investigadora para que continúe con las investigaciones en torno a este caso lo más seguro, pues, es que también se solicite la presencia del personal de los servicios periciales así a fin de que sean ellos los que se encarguen del levantamiento del cuerpo sin vida de quien esté identificada como les comento Comodora Nelly Rojas Lorenzo de 24 años de edad, vecina de aquí de Ecoterra que lamentablemente, pues bueno, falleció al ser atropellada Soy Adrián de los Santos de Noticias PB los vamos a dejar con esta imagen y un momento más conforme fluye la información se la daremos a conocer en nuestra página de Internet de Noticias PB si usted tiene que circular sobre la carretera 544 pues bueno, hágalo con mucha precaución tenemos un lamentable accidente aquí en el crucero o en el ingreso a Ecoterra muy buenas noches y entre9 que la de 11 y de la de de el